¡Suscríbete! 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 y 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 Ah, qué bonito que yo me ha gustado mejor que no me ha tocado nada más. Pero cuando te imaginan cosas que me ha gustado, qué bonito, me gustaotar. Es así, como yo te supuesto que me ha dicho. Ya que si tú no te has puesto la espalda del Espíritu, tu putulnes la espalda del Espíritu. gracias ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Bamifo! ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡AH! ¡Oh, Dios! ¡Tengo que verlo! no sé qué es lo que me daba no pate bueno, bueno, gracias a ti bueno todos los que te daré a ti bueno, ¿verdad? si te daré a ti a ti no, no te daré a ti no, no te daré si te daré a ti a ti te daré a ti me daré a ti me daré a ti pero sí que no se ve que no se ve bye ¡Suscríbete al canal! 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 la y y ser y en la zona de manso be any to baguas las no me tiene una palabra de masas adres y también y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, aquí está! ¡Y afuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Stop! i am now i am now i am now y 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 si es un paciente, nosotros queremos cambiar un paciente y es un paciente y los pacientes No, 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 no. No, 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 no. y 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 Siguiendo la condamn legendas. ¿Se va a traficar? Sí, ¿sabes? Dependiendo, ¿en todos los ciudadanos que te han ayudado? ¿No te dijeron y de saber más? No. ¿No tanto? ¿No? ¡No! ¿Será el hombre es tuyo? No es bueno. ¡Ah! con un hijo, con un sonido, con un hijo, con un padre, con un hijo de amor, con un hijo, todo eso? ¿Qué te pasa? Si, ahí está, yo quedé que te puse. Que te pongas en un barro, que te puse a la boca, y le doblé a en un barro. ¿Ete? Si. Si, yo te heomyopото el otro. ¿Qué te parece ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos amigos! y Oh, bien, quiero a mí. Esto es lo que nos hace. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Que nos acompañe a nosotros. ¡Suscríbete al canal! Si nos ayudamos a hacer, nos ayudamos a hacer el canal. ¿La mejor que nos ayudamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! Si nos ayudamos a hacer, nos ayudamos a hacer. ¡Ahí así! ¿Qué tal? Ahora mismo, tu sabes que jugamos a la cara y le damos a la cara de la cara, ¿ciéramos que nos sentimos? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú te explicas? Mi implica es que no se siente la conciencia. No, te darás a la cara. No. No, te darás a la cara. ¿Sí? No, no. No, no. Sí. ¿Qué tal? No, te darás a la cara de la cara. No te darás a la cara. ¿Qué quieren hacer? No, no ¿Puedo hacer una Hundred o'clock? Si. ¿Puedo hacer una Unidad? ¿Si meterme de la Petra? No ¿Eh? ¿My Mamá bea una tabulera, para irme a ver ¿Estás bien? ¿Estás muy serio? ¡Eh! ¡Sis, dame! ¿Terminada, ¿está bien? ¡Mamá! ¿De qué haría serlo? ¡Just, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3! ¿How serious es esto? ¿Qué es la gente? No, no, no. Fue una de cinco minutos. Dime que la gente se aportó. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Quieres un poco de tiempo? Si no hay que hacer dinero, yo no tengo dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.